Lo hiciste bien, con la intención de enamorarme aún sabiendo que jugaba solo con mi corazón Y aunque duele fuiste mi más bello error Ya no hay nada que aclarar, mira quien ríe al final Sabes, no eres en mi vida indispensable, esa vez renuncio al dolor Oh, esa vez aunque supliques mi perdón, te daré mi corazón Esa vez aunque supliques mi perdón, te daré mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias Gracias